¡Suscríbete al canal! No, solamente una pequeña aclaración De la astronomía Astronomía No es un detalle menor Juli no tiene voz Y Manu no tiene ojos No tiene anteojos Que nos han dejado Está bueno el error porque me imagino que Se deben confundir un montón astronomía con astrología Nos quieren contar Todo el día Tenemos la buena diferencia entre la astronomía y la astrología Para que la gente entienda y se deje de confundir Bueno, la gente más purista Dicen que la astronomía es la hija Cuerda de una madre loca Pero tampoco es tan así El tema es establecer un límite El hombre empieza a mirar el cielo Con curiosidad humana, digamos Buscando Ver qué interacción había con su vida ¿No es cierto? Entonces realmente primero empezó a buscar A través del movimiento astral Del planeta, las estrellas, la luna Lo que fuere Buscar algo que le pueda Permitir predecir algo Bueno Eso prosperó de alguna forma O no Pero siguió el camino Para que después vengan tipos Como Galileo Tico, Brahe Kepler, Copérnico Y empiezan a estudiar un poco La mecánica celeste No asociadas Al futuro del hombre A la futurología A la futurología O a los hechos Digamos Casuales o causales humanos Y no estudiar Como un problema de mecánica física Y eso es a partir del siglo XV Aproximadamente Que se empiezan a separar Pero bueno Hoy por hoy Sí, son dos cosas muy diferentes Sí, claramente Yo te hago Y perdón Y va a haber chanterío Y gente seria En ambos casos Como en todos Acá por ejemplo No somos todos chantes Tampoco vamos a merecer una cosa o no Si no Simplemente es otra disciplina Otra cosa Y tiene otra carga Quizás más En lo humano Que la astronomía que física Claro Ahí está Yo tenía algo para preguntarle ¿Ustedes tienen un grupo WhatsApp Donde está todo el equipo? Todos no Porque en la asociación Somos un montón de gente Pero Grupo chicos El grupo más cercano Sí Casi todos Por determinados sectores De actividades Tienen su grupo WhatsApp ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Le contamos por qué Hoy la consigna del día Es justamente Los grupos de WhatsApp Como es el día del amigo Uno está repleto De grupos de WhatsApp Entonces Me agarra la curiosidad De saber cuáles son los nombres Bueno Primero que creamos Se llamaba Variable veloz Me gusta Bien técnico Porque observamos Estrellas variables Ahí está No sé quién Me gusta Me gusta que no se haga cargo Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Bueno Pero no me iban a hablar De temas De grupo WhatsApp Hoy Fotografía Astronómica antigua ¿Dije bien? Sí Otra vez la pifiaste No, no No, no Lo dijo bien La defiendo Ahora la defiendo Está bien Un poco Creo que primero Querías comentar Las actividades Que hacemos Antes que No, porque por ejemplo Se desarrolla el tema Y se acaba el tiempo Por si acaso Les queríamos contar Porque vieron que siempre Del fin de semana Contamos lo que vamos a hacer Si el tiempo nos acompaña Viernes y sábados Tenemos las visitas guiadas A la noche A las 20 Y a las 21 Eso sigue en pie Pero además Por las vacaciones de invierno Agregamos dos visitas guiadas Los domingos Al mediodía Este domingo Y el siguiente domingo A las 12 Para observar el sol Así que como eso es algo nuevo No quería olvidarme De comenzar Sí, que después de las vacaciones Se empiezan todos los cursos Ah, también eso Ahora a partir de agosto En agosto y septiembre Comienzan todos los cursos De la segunda mitad del año Y que estamos en parque centenario Así que Sí, sí Eso es Lo venimos repitiendo O sea que tenemos Todas las vacaciones de invierno Para anotarnos son los cursos Está bien Pueden entrar a la página web Y también para venir a observar Los viernes y sábados Bueno ¿El invierno es una buena época Para observar? Sí Sí, porque cuando hace frío El cielo es más diáfano Entonces se ve bien El problema es Que esto es la pampa húmeda Y bueno Quizá en todo el invierno Tenés 20 días despejados Claro Cuando está despejado Está muy bueno en general Mejor que una O sea Una noche fría De esas profundamente frías Despejadas de invierno Es mucho mejor que una de verano Claro Pero bueno Tan cerca del río o del mar Eso no se repite tanto Entonces bueno Esa es la contra que tiene En general Cuando se van a hacer trabajos De espacio profundo La gente que hace fotografía Digamos Digital Moderna Y que se yo Buscan En invierno Ir a lugares De clima muy seco Como por ejemplo Ahora se vio un grupo de gente A Leoncito No a San Luis Ah buenísimo A San Juan Perdón ¿No es cierto? Y además en invierno La noche es más larga Claro Es más temprano Amanece más tarde O es más tiempo Porque eso no es Trivia No es digamos Cualquier cosa eso Sino que en fotografía astronómica Que lo que va a hacer La gente que va afuera Ya sea antigua Como lo que hacemos nosotros O moderna Con técnicas digitales Los objetos son muy débiles O sea Cada estrella nos tiene Un poquitito de luz Fotones le vamos a decir Y eso tenemos que capturar A lo largo del tiempo Entonces Una foto Esas fotos fantásticas Que vemos De un objeto cualquiera Celeste En general Es mucho tiempo de exposición Por ejemplo Dos horas Cuando se hacía Fotografía química O por ejemplo Las técnicas que hacemos Con Giovanna De fotografía antigua Es una sola toma De una cantidad de tiempo Media hora Una hora Lo que fuere Siguiendo con el telescopio Con las técnicas modernas Que bueno Ya lo comentó Otro colega En otro momento Lo que se hace Es muchas fotos De un minuto Por ejemplo 300 fotos de un minuto Que después Electrónicamente Se apilan con software Y lo que fuere Pero 300 fotos De un minuto Son 300 minutos ¿No es cierto? Y ahí se acabó La historia ¿No? O sea Se falta 300 minutos Más el tiempo Para tomar Las fotos negras Para tener el fondo del cielo Y otras cosas más Que hacen falta tomar Y bueno Termina siendo también Una foto a la larga De que se llevo 4, 5, 6 horas Que en verano No se puede hacer Porque tenés el crepúsculo O el atardecer Que está corta la noche Entonces No queda más remedio Bueno Nosotros en particular Nos abocamos un poco A hacer Supongo que en esta época Neoliberal Dijimos Vamos a hacer algo neoclásico Ahí está Para no ser neoliberales Pero Entonces volvimos un poco A las raíces O sea Cada cosa tiene su Mérito Y son cosas muy complicadas Las que se hacen con electrónica Pero O sea Para mi gusto particular Creo que porque soy ingeniero Como formación Es una cuestión de plata En gran parte En el sentido de que Con una muy buena cámara Una muy buena montura Comprando unos muy buenos programas Termina siendo una receta de cocina Que por supuesto Hace falta saberlo manejar Y requiere mucha pericia Para hacerlo Pero termina siendo una receta de cocina Entonces como desafío Un poco quisimos volver A la época En que bueno No había PP No había nada No se compraba el rollo de foto No había nada Que uno tenía que agarrar Líquidos Química Y preparar las placas Empezamos primero Haciendo Un dagarrotipo La técnica de los dagarrotipos Que es de 839 38 39 Hecha por dagar Que eso se hacía En una placa de cobre Que se Por técnicas Ya sea Garbanoplásticas O sea O depósitos químicos De alguna otra forma Se platea Eso se Pone en vapor de yodo Queda sensibilizada Se le da un tiempo de exposición Y después se revela Con dos técnicas Que son O con mercurio Haciendo un amalgama O por el proceso Que se llama Baker Con una luz roja La parte química Después se las va a decir mejor Ella que es la que conoce La parte química Yo hago la parte técnica Armar los aparatos Y ella hace la parte química De todo esto Y otra técnica Que usamos Lo que se llama Colodion húmedo Que ahora está un poco de moda También El tema del colodion húmedo Que es una técnica De 1851 No es cierto Inventada por un tipo Que se llama Ambrose Pero eso también se llama Como ambrotipo Que bueno Es diferente Al dagarrotipo Que esto si se hace Sobre una placa de vidrio La cual se sensibiliza Con un jarabe Digamos que es el colodion Que se tiene como elemento Fotosensible Nitrato de plata Y bueno Esa es la placa sensible Que hay que trabajarla Estando húmeda Todavía Pero son cosas Que bueno No se compra Se prepara en el momento Y se pone en el momento Y se saca la foto En el momento ¿De dónde O sea vos decías No bueno Volver un poco a lo clásico ¿De dónde surge Esta curiosidad De ustedes De decir bueno Aún teniendo Digamos la posibilidad Hoy en día Yo entiendo que La tecnología Cada vez está más accesible En un montón de cuestiones ¿De dónde surge De ustedes La curiosidad De acudir Capaz a estas A estas técnicas ¿De qué cuadro de futuro sos? Huragán Es lo mismo Curiosidad O sea curiosidad O algo que no podés Explicar claramente Pero te llama la atención Lo que es difícil de hacer Entonces uno se mete en eso Lo que ya uno lo tiene Medio resuelto Que entra en Google Encontrás cómo hacerlo Hay un app O voy a un negocio Y lo compro No me sedujo Entonces me sedujo Algo que bueno Es como cocinar No podés hacer Una hamburguesa O podés agarrar Una receta Tratar de inventar algo Y meterte en la cocina Es lo mismo Y eso Digamos En ese aspecto ¿Cuál es la particularidad Que tiene Además de todo Este proceso Que vos nos estás contando ¿Cuál es la particularidad Que tiene Sacar fotos Con esta técnica? No, no tiene ninguna particularidad O sea en el sentido Va Por supuesto Lo que se logra Lo que se logra Es el desafío De poder captar Objetos muy débiles Con técnicas muy arcaicas ¿Qué ojos hicieron? Porque tenés fotos astronómicas De 1860 A 1870 ¿Qué es lo menos que hay? Entonces bueno El desafío es un poco Tratar de lograr cosas Que son más difíciles de hacer Que con medios tecnológicos Ahora Y que lo tenés que tratar De ir uno Descubriendo Paso por paso Mientras lo va haciendo Hay que armar todo O sea hay que armar Uno quiere hacer La caja de revelado Y tenés que comprar madera Armarlo Hay que hacer todo No existe nada Que esté comprado La cocina de la fotografía Es la cocina de la fotografía Sí, sí De todas formas El resultado final De esas fotos Digamos De cualquiera de las dos técnicas Es mucho más No sé Como valioso Me parece Que una foto Que puedas tener En papel o digital Tanto como lo del metal O el vidrio No es comparable No es comparable No, no es comparable Porque yo me conformo Es como una pieza de arte Nos conformamos Con sacar una Con sacar una Muy buena foto de la luna Que va a ser una buena foto De la luna En lo técnico No va a tener nada Que hacer Al lado de una foto digital Sacada con una cámara De medio pelo De la luna No, seguro que no El hecho es haberlo hecho Con Sin nada electrónico ¿No? Sí Sí, sí, sí ¿Cómo es la parte química Que nos viniste a contar? No, bueno Es Para el daguerrotipo Es una plancha de cobre Que se platea O se usaba también Una plancha de plata Y se pule como un espejo Queda como un espejo Y eso se expone A vapores de yodo Que se hace yoduro de plata Que es lo que es sensible A la luz ¿No? Es como Un acelerante De que la plata Se ennegrece ¿No? Y eso se expone En una cámara O en lo que sea Y después se revela Con mercurio Con vapor De mercurio Y ahí aparece la imagen O con un proceso Que se llama Beckerer Que es con un Con una luz Roja Muy bien, muy bien Sí, ahí se lo escucha mejor Yo los escucho todo el tiempo Pienso en Breaking Bad No puedo parar De pensar en las series Todos Todos lookeados ahí Ustedes hablaban de mercurio Y yo no venía conmigo Y dije Fuck Eso es peligroso O sea Todo el proceso Imagino que Es muy tóxico Tiene químicos tóxicos Y hay que usar Campanas Y máscaras Y guantes Y guantes Y todas las cosas Súper divertido Me siento científico Por ejemplo Cuando plateamos Es poner nuestra mejor cara de póker No decir nada a nadie Esperar que no haya mucha gente Y meter los líquidos Los baños de cianuro En la ventana al lado Afuera del observatorio Y estar silbando abajo Y esperar que el gato no pase Pero bueno No pasa nada Y se controla todo Se hace con cierto Grado de seguridad ¿Cuántas? Imagino que no hay tanta gente Que hace este tipo de Técnicas De técnicas ¿No? ¿Hay cursos para hacer De esto? ¿Qué estudian? ¿Cómo nos podemos acercar A algo tan interesante? No hay Hay pocos cursos De colodión Hay algunos cursos De daguerrotipos Que es lo que hacemos Nosotros Creo que por ahora No hay cursos Y Pero vamos a empezar Este En En septiembre Probablemente En septiembre Por ahí Sí Por ahí Construcción de cámaras Y Porque para hacer esto Tenés que Hacer la cámara Tenés que hacer El material sensible Tenés que Hacer todo Todo Sí ¿Y hay algún requisito Que van a tener que tener La gente que lo quiere iniciar O puedo ir yo No, no, no Cualquier persona Lo puede hacer, sí Sí Me parece Hiper interesante para mí Sí, está buenísimo Sí, aparte Bueno No solo se aplica A la astronomía Si buscan información Hay colodionúmeros De muchas cosas Escenas cotidianas Retratos Nosotros A modo de juego Armamos una cámara Para hacer retratos En el observatorio Hicimos retratos ¿Y cuánto tardan En sacar una foto En hacer una pieza? Depende de qué Por ejemplo Para hacer daguerrotipos Estamos una hora y pico Haciendo una foto De la luna Suponete Para hacer un retrato Estamos por ahí Un minuto O menos Y para el colodion Estás menos Estás unos segundos Y pensás que con un clic Sí, totalmente ¿No? Lo moderno La diferencia Tiene idea Si la técnica que ustedes utilizan Se está utilizando En otros lugares del mundo Quiero decir Por más de que Como ustedes dicen No es histórico Antes se hacía Pero quiero decir Si es popular Digamos En otros lugares del mundo En algunos Sí O sea Se está haciendo Hay como Un resurgimiento De la fotografía química Calculo que será Por el Porque uno ya está Un poco hastiado De la cantidad De imágenes Digitales Y que no sean tangibles Y que hay como Una reivindicación Del objeto ¿No? Porque estas fotos Son objetos Que no se reproducen Son piezas únicas Es una foto Y no sacás Más fotos de esa Y sí hay En Estados Unidos En Francia En muchos lugares Está No astronómico No astronómico Pero sí Retratos O fotogramas O sea Que ustedes no pueden Tener una copia De esa pieza única Que hicieron Claro No existe Es una foto Que es un negativo Y un positivo a la vez Fin Y esa pieza Es como un cuadro Es una pintura Y es eso Y es lo que es Y creo que es lo más lindo Que tiene ¿No? Sí, sí De que sea único Y que no se pueda Volver a reproducir Y el laburo previo Que tiene Que es toda una ceremonia La gente perdió Una cosa Que es La capacidad De asombro Y perdió La capacidad De fijar El momento Desde el momento En que tuvo un celular Con una cámara de fotos Entonces uno ve Un montón de gente Que pasa así ya Ni mirando Caminando Y sacando fotos Y vos decís Hicieron un evento Cualquiera Tonto Y te llevas 200 fotos Imposible que alguien Las vea Eso termina Un día limpiándose En el disco rígido Se muere todo ahí Pero Entonces bueno Es el hecho De volver también Al tema De que bueno Hay que pensar El encuadre Porque uno agarró Cortó el vidrio Preparó la placa Y bueno Lleva un proceso Entonces uno agarra Se pone en la cámara Mira cuando enfoca Busca la vuelta A lo que está sacando Y es pensar un poco Lo que está haciendo Y es un poco eso Lo que uno se hastió Y trató de volver De vuelta para atrás Dentro de los cursos Que arrancan ahora A partir de agosto Como han dicho Está el curso Digamos para hacer Para septiembre A partir de septiembre Ok Perfecto Y hay Principio de septiembre Los cursos se van escalonando Como son muchos Entonces se van escalonando Hay un límite Digamos de cantidad de gente Hay una cantidad de cupos No Digamos 20 personas Y depende del curso Para el de ellos Tienen que ser poca gente Porque es más bien Personalizado Es práctico Sí Giovanna para todo Es radio esto Neid Está viendo Es una persona muy joven ¿Hace cuánto que estás metida En esta técnica? Desde No me acuerdo Desde el 2004 Ponele Sí Sí, más de 10 años seguro Ah Es un montón de tiempo Sí Y, perdón ¿Cuántos años tenés? Tengo Perdón Es terrible Cuando te metas Eso en vivo Tengo 34 Igual parece mucho más chica Así que me agradecemos Ah, bueno Qué suena Feliz día del amigo Yo quería hablar un poco De los cursos Que nos cuenten Además del curso Que comentaron los chicos ¿Qué otros cursos Se pueden hacer? Bueno De iniciación a la astronomía Que es como el que le recomendamos A la gente Que haga Cuando empieza La primera vez que se acerca Porque Por ahí hay muchas cosas Que la gente Que le interesa el tema Investiga por su cuenta Y tal vez ya la saben Pero no viene mal Como verlo en el contexto De que un docente Que está preparado para eso Te vaya Y anda Ese es el que Dura 10 clases Y a continuación De que termina ese Hay un curso Para aprender a manejar Telescopios En los más sencillos Entonces Es como que el paquete Sería hacer ese curso De 10 clases Y después A continuación Hacer el curso De manejo de telescopio Estas son 10 clases Una vez por semana Sí Una vez por semana Ok ¿Y qué horarios manejan Más o menos? De 8 a 10 Ah, siempre de 8 Está bien Una vez por semana ¿No? Sí Los chicos nos dejaron Para sortear Que probablemente Lo sorteamos La semana que viene Una visita guiada Que me gustaría Que nos cuentes De qué se trata Y que la gente vaya ¿No? Queremos escucharlo A él Que no nos gusta Bueno Sí, no La visita guiada Se hace los viernes Y los sábados Justamente decíamos Que agregamos Una más Y hace de 9 a 10 Y ahora agregamos De 8 a 9 Por las vacaciones Y bueno Es la observación Desde la cúpula Del telescopio Más grande que tenemos De determinadas cosas De determinados objetos Que van cambiando Cada vez Que, ¿no? Cada día Eso es la visita guiada Y bueno Se va Se juntan 30 o 40 personas Suben todas juntas Y van pasando Por el telescopio Hay socios arriba Que están encargados Del tema ¿Y qué tipo de objetos Podemos encontrar ahí? Por lo general Ahora justo están Júpiter y Saturno Júpiter y Saturno Por dos planetas Tenemos suerte Es bueno para Como observación Está bueno ¿Y hasta cuándo? Pasa que Júpiter Ya cuando arranca la visita Está medio bajito Pero No, hasta la semana que viene Que sortean esto Se... Un mes matas Vamos a ver Júpiter ¿Luna llena cuándo hay? No, para ver la luna Lo bueno es el cuarto creciente Cuarto creciente Cuarto creciente Es muy luminosa Cuando está llena Sí, aparte de luminosa El tema es La sombra Cuando la luna es llena El sol no proyecta Digamos largas sombras Sobre la luna Porque la luz Le cae encima a la luna Mientras que cuando es Un cuarto Uno de los cuartos Ya sea el creciente O el menguante La luz del sol Le pega en forma tangente Y entonces el detalle Se ve mucho más Magnificado Por el hecho de que Las sombras son negras Sobre el fondo blanco Entonces se ve Fabulosa la luna Es el cuarto creciente Que va a ser ahora En una semana En una semana Dos semanas Mentí, perdón Dos semanas Perfecto Y el cuarto menguante Muy bien Entonces Estaba pensando Vamos a sortear Por nuestras redes sociales ¿Ustedes nos quieren comentar Redes sociales De grupos? ¿Se quieren acercar? Nosotros tenemos Cinco Eso por ejemplo Más todo Facebook Claro, tenemos Facebook Twitter Y a Instagram ¿Cómo nos encontramos? Nos encuentran Bueno, en Facebook Amigos de la Astronomía Asociación Argentina Amigos de la Astronomía Asociación, sí Bueno, no es Es Amigos de la Astronomía Ahora lo subimos Igual a Facebook Para toda la gente Que está escuchando Lo subimos Y eso Y el sorteo Y estaba pensando Como consigna del sorteo Podríamos preguntarle a la gente ¿Cómo le pondría a su estrella? ¿Qué nombre le pondría A su estrella? Muy bien ¿Cómo le pondrían a su estrella? ¿Cómo le pondrían a su estrella? Ah, no sé Estamos contaminados Por el conocimiento científico Entonces va a tener un número Va a tener tres letras sin número Como el grupo, ¿no? Un montón de nombres Que tenemos en la cabeza Claro ¿Les gusta la consigna o la cambiamos? Claro No, no, está bien Porque uno está contaminado Por el conocimiento Y va a ser aburridísimo Claro, nosotros les traemos las entradas Que ustedes deciden cómo Este Como quieran El sorteo O si quieren hacer Lo que sé yo Que sea el nombre más original Y sin sorteo Digamos Que ustedes delijan ¿Qué es eso? Muy bien Sí, sí, sí Vamos a subir entonces Ya lo subimos Muchísimas gracias por haber venido Mónica, Carlos Martín Y Giovanna ¿Hasta aquí? Sí Vamos a una tanda Muchísimas gracias por venir otra vez Nos vemos Y vamos a sortear la semana que viene Esto Tanda y volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!